A la fecha no tenemos ningún grado de responsabilidad, porque esta obra está financiada por la región ANA. Entonces, le digo esto porque la semana pasada hicimos, se apresionó el representante de la empresa, nos hemos reunido en la oficina, en la que se encuentra el centro cómputo, y se ha podido verificar que la información no llega a tiempo real. Las pantallas, esto se muestra en las pantallas, no se ve la de la buena. Hay deficiencias del representante reconocido. Entonces, yo lo que quiero que quede claro es que mientras no se transfiera la obra en completo funcionamiento, y como debe de ser, la Municipalidad Provincial de Huaraz no tiene todavía la responsabilidad de la operación y mantenimiento. Y cuando se realice la transferencia, recién la Municipalidad se hará cargo de la operación y mantenimiento. Bueno, como municipio solicitamos y pedimos que nos entreguen la obra, el proyecto, el funcionamiento al 100%, de la misma manera la operatividad. Que todos los equipos funcionen de manera eficiente. De no ser así, la Municipalidad no puede recibir la obra, si está fallando, como lo muestra ahora. Eso quiero que quede claro, porque la prensa, esa es una obra muy delicada, porque está en juego muchas vidas de la población de Huaraz. Entonces, eso quiero que entiendan, por favor. Y como le digo, que sea de manera muy responsable que la región se haga cargo del funcionamiento y la operatividad del proyecto. Eso es lo que le quiero. No hay. No hay. No hay.